Confía en ti mismo, entonces sabrás cómo vivir. Buena frase para iniciar la transmisión. Un verdadero placer compartir con ustedes las entrevistas y comentarios irónicos de nuestros invitados. Esto es Noticias para Gente con Buen Humor. Noticias para Gente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.